Desde Curicó, Chile DJ Tiger Y para ti mujer Para que saques eso que tienes en tu corazón Que se llama Amor Mix, mix, mix Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no se escriben poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme, es mi manera Yo le confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Y darte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Pum, pum Nace mi corazón Pum, pum Lo quiso por tu amor Pum, pum Te dedico esta canción Amarte a la antigua Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Y darte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Y para ti Oye, mala mujer ¡Cállate a ti! ¡Zao, zao, zao! ¿Para qué más? ¡Mit, mit, mit! Tus palabras no me duelen No me lastiman Cuando me dices Que no sientes nada por mí Me gustaría Que tus palabras Sean como balas Para que maten Este amor Este sentimiento Es verdad Que yo siento algo loco Por ti Y quedaría hasta Mi vida Por verte feliz Yo no sé ¿Qué será? Ya me has hecho No puedo olvidarte Yo no sé ¿Por qué será? Mi corazón Se ha vuelto loco Yo no sé ¿Qué será? Ya me has hecho No puedo olvidarte Yo no sé ¿Por qué será? Mi corazón Se ha vuelto loco Nuevamente para ti Eso es De la ti ¡Zao, zao, zao! Y llama Y dice que aún me ama No aguanto más Tanta soledad Cuando se fue Lloró mi alma No hay vuelta atrás Mi amor Me llama y dice Que aún no aguanto más No aguanto más Tanta soledad Cuando se fue Lloró mi alma No hay vuelta atrás Mi amor Como en un filme Triste lloré Lloré Cuando vi tu carta cruz Como el juego Todo acabó Más fui yo El que perdió Como en un filme Triste lloré Lloré Cuando vi tu carta cruz Lloré Cuando el juego Todo acabó Más fui yo El que perdió Y para ti Hoy, mañana y siempre Seremos De aquí Zao, zao, zao Mix, mix, mix Dale, dale, dale En una noche de rumba Yo quiero mi lady Llevarte a la locura Hacerte mía Mordiendo tu boca Despacio Mami Eso a ti te vuelve loca Súbete Yo te imagino Haciéndote lo lento Vamos de fuga Y sin paradero Pa' que apaguemos Juntito este fuego Súbete, súbete Al una nave del amor Súbete, súbete Solo son y todos los dos Súbete, súbete Es que me encanta tu cuerpo En una noche de rumba Yo quiero mi lady Llevarte a la locura Hacerte mía Mordiendo tu boca Despacio Mami Eso a ti te vuelve loca Báilalo, báilalo Así como te gusta Desde que tú te fuiste Solo he quedado Porque tú te marchaste Con otro amor Pero yo sé que un día Estarás sola Y vendrás a mi lado A pedir perdón Pero ya será tarde Porque tendré otro amor Pero ya será tarde Porque tendré otro amor Tú te quedarás sola Y seguirás sufriendo Lo verás Lo verás No importa lo que digas No importa lo que quieras Yo miré Yo miré Tú te quedaras sola Y seguirás sufriendo Lo verás Lo verás No importa lo que digas No importa lo que quieras Yo miré Yo miré Y con las manos arriba Que suene Que suene Que suene Para ti Cumbia Suelatin Sao 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 Esta vez Mi corazón Me lo robaste Te quiero bien Yo sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí Voy a decirte Quiereme Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que si te muero Quiereme Porque ya no puedo Vivir esta vida Un día me faltarás tú Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que si te muero Quiereme Porque ya no puedo Vivir esta vida Un día me faltarás tú Quiereme Desde Curicó, Chile DJ Tiger En el mix Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que si te muero Quiereme Porque ya no puedo Vivir esta vida Un día me faltarás tú Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que si te muero Quiereme Porque ya no puedo Vivir esta vida Y así un día me faltarás De latín Son, son, son Para ti mi amor Siga la cumbia Hay amores en la vida Que han pasado el tiempo Y no se olvidan Te marchaste Vanidosa Dejando solo heridas En mi vida Me han contado Que regresas Volverás arrepentida A llorar Y seguir partida Me conoces bien Te amo todavía Me han contado Que regresas Volverás arrepentida A llorar Y seguir partida Me conoces bien Te amo todavía Me, 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 me Me, me, me Me, 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 me Gracias.